Hola que tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles como instalar un radio de pantalla, una Nissan Pathfinder 2006 ya que yo estuve buscando varios videos y ninguno me llegó a un problema que tenía con esto, que no tenía salida de audio hacía todas las conexiones y no había salida de audio por ninguna bocina como pueden ver, estos serían los cables de las bocinas normalmente vienen en par y vienen empalmados, vienen con un forro y cada bocina trae su par esos serían los cables de las bocinas que están bien conectados ya y acá les muestro las conexiones, las tres conexiones principales, cuatro serían con la de tierra este sería el verde que tiene una línea negra, sería la conexión de accesorios para prender el radio con accesorios el amarillo sería la conexión directa a la batería, la de 12 voltios y la que da el audio, la que activa el amplificador original de fábrica de la camioneta es un verde con un punto gris que viene del amplificador para allá y se conecta en el cable azul de la espiga del estéreo y el de tierra, esos serían los cuatro cables de alimentación entonces prácticamente sería todo, eso es el problema que tuve yo con esto que no encontraba por ningún lado alguna conexión o algo que me dijera cómo conectarlo y tuve que buscar un diagrama hasta que por fin hallé uno del cual sale desde el amplificador para ver a dónde va cada cable eso sería todo, cualquier duda escríbanme y les estaré apoyando con algo esto es así... no